No vas a bajar los pies de ahí Claro Papi no te tienes que tener Sí, pero es mejor que él se vaya teniendo ahí El ferrador de ahí no se puede bajar No vas a sentir vacío Si te sientes muy nervioso, si quieres que aterricemos No, hágale Ya se lo guardo Sí, cuando estoy en la arena, estás como viendo todas las patas Puedes hacerlo O puedes hacerlo Mira que esto En el aire ya la puede tocar No hay problema Para calmar la gente Preparada La fresca No te tengo No te tengo No te tengo No te tengo Te tengo José Roberto Me gusta El de la pared Te tengo No te tengo ¿Qué�as no? No te tengo Niña 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 ¡Gracias! 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 Entonces ahí lo que viene graduando es mirando el potero, haciendo el giro y colocándose a la altura a ir desacelerando y ubicarse en el viento enfrentado Ahí ese giro Es que patrón de tráfego Es eso, patrón de tráfego ¿Cómo? Patrón de aderrida en el techo Un Tochango Así es un Tochango que aquí ya ven ¿Cómo le fue el colorcito? ¿Chevere? ¿Estás asustado? Mira a ver ¿Si te gustó Alejo? ¡Sí! ¿Rico? ¿Te gustó? ¡Mmmmmmm! Mira el colorcito ¡Sí! ¡Colorcito! ¿Cómo le fue por allá? Las mechas son como esos altibarros ¿Ve? Y ya está.